Estamos aquí con Fran García Ruz, ganador de la tercera etapa de la Vuelta Galicia. ¿Qué sentiste cuando cruzaste meta? ¿Esperabas ganarla? Hombre, hoy la tenía especialmente marcada, ya que en unos meses se le padre y quería dedicárselo. Y nada, yo tenía claro que era un día bueno, que si pasaba a los puertos tenía que intentarlo al máximo. Y al final, mira, he podido conseguir la victoria. El Chava dijo que lo cerraste. ¿Tú qué crees? Sí, bueno, él dice que lo cerré, pero realmente yo seguí mi línea, mi línea del sprint por el lado derecho. Y él quería adelantarme entre las vallas y donde estaba yo y tenía que adelantar por el lado izquierdo. Me tocó un poco con la cabeza y al final ya, pues claro, no podía entrar por ahí, tenía que entrar por el lado izquierdo. ¿Y mañana qué? ¿Crees que puedes optar a otra victoria? Bueno, hoy vamos a celebrar lo mejor que se pueda y mañana Dios dirá. O sea, por lo menos el objetivo del equipo era una victoria de etapa y ya lo hemos solucionado. Estamos con Martín Lestido, segundo de la clasificación general. ¿Qué esperas mañana? ¿Crees que podrás ganar o defenderás o qué vas a hacer? Pues la verdad que otro día más seguimos con el líder, que es el objetivo del equipo. Después de los dos días a priori más complicados según el libro. Pero bueno, el terreno aquí siempre trae sorpresas y mañana seguiremos luchando para mantener el amarillo en el equipo. ¿Qué tal estar de piernas? La verdad que buenas sensaciones. Después de un año complicado por la enfermedad, tuvimos nucleosis y tal, recuperando sensaciones. Pero bueno, estamos muy fuertes en el equipo todos. Y ahora mismo está Vega como líder, que es el más fuerte de la carrera y seguiremos luchando para que lo mantenga. Por lo que dices, entiendo que mañana que vas a trabajar para él. Sí, la verdad que es el más fuerte de la vuelta. Está demostrando cada día que está a tope ahí, que no tiene ningún momento de debilidad. Estamos los dos en el mismo tiempo. Creo que ni por mi parte ni por la suya va a haber problemas en discutirlo dentro del equipo. Así que, con tal de que se quede en el equipo, todos contentos.